Nancy, bienvenida y en esta ocasión queremos aprovechar su presencia porque nos embarga un luto a nivel nacional, la pérdida del príncipe Felipe, sin lugar a dudas, obviamente causa mucho trastorno en el devenir de nuestras vidas para los que seguimos la realeza británica y esto ha generado lo que nosotros conocemos como un duelo masivo en la nación. ¿Cómo podemos nosotros superar con la muy buenas tardes, Nancy, usted que está en Colombia, el duelo para poder salir de esta crisis? Buenas tardes, Orlando. Y sí, bueno, estamos nuevamente en una situación difícil, menos el UK en todo este tiempo con la experiencia de la pandemia y ahora con la noticia del príncipe con su muerte. Yo creo que el duelo es un proceso y pues en principio se necesita hacer como una asimilación de lo que está pasando. En principio es poder ver lo que es la vida, que la vida es súbita, que necesitamos ir aprendiendo a que la muerte es parte de nuestra vida y este proceso pues tiene también muchas emociones encontradas. Desde este proceso de rabia en principio por la pérdida de otro, de la tristeza, pero son sentimientos que se encuentran y que hacen que en este proceso se necesite tiempo para irlo asimulando y para poderlo ir aceptando. En principio los recuerdos, todo lo que ha hecho, lo que significa para las personas y para la sociedad es uno de los aspectos relevantes para poder hacer este proceso de pérdida, de asimilación, de poder aceptar. Y por otro lado, el duelo también nos permite hacer cambios, hacer reestructuraciones y por lo tanto, esto es otro aspecto que luego se va adquiriendo cuando estamos en todo este proceso y en todos estos momentos en que la vida nos pone y que son unas realidades que hay que irlas viviendo y aceptando. Sin lugar a dudas, esta será una de las noticias o temas que trataremos tratando con usted tal vez en los próximos segmentos. El de hoy, Nancy, tiene que ver con una palabra que está muy de moda, el mindfulness o la atención plena. Usted obviamente nos va a hablar porque el NHS está promoviendo esta práctica y muchas personas todavía no saben qué es. Sí, Orlando, es cierto. A nivel internacional, no solamente el NHS, pero esta es una práctica budista, meditación, pero es eso, es atención, estar aquí y ahora. Es una técnica que la podemos hacer desde la respiración. Muchas veces les he dicho lo importante que es respirar bien para poder armonizar nuestra parte fisiológica y para poder también ayudar a nuestra parte mental y emocional. El mindfulness se está aplicando en todos los niveles, tanto para niños, jóvenes, adultos, para el estrés, para los dolores, se está sugiriendo para aquellas personas que tienen algunas enfermedades terminales y lo que hace es que podamos manejar el dolor a través de la respiración, pero sobre todo estar en el presente. Estar aquí, ahora, disfrutando o percibiendo realmente tanto los sabores, el aire, el olor, el tiempo y esto es lo que ha hecho que sea muy exitoso porque ayuda a las personas a no estar tanto en el pasado ni estar tanto en el futuro, generándoles preocupaciones, estrés y sobre todo generando muchos niveles de ansiedad que luego es más difícil manejar una enfermedad. Nancy, ahí creo que una charla importante. Vamos a pasar ese dato para que las personas se enteren de esta conferencia o charla que van ustedes a obtener a través de la herramienta Zoom. Será el sábado 10 de abril del presente año a las 3 de la tarde vía Zoom y van a hablar del mindfulness en la vida cotidiana. ¿Quién dará la charla, Nancy? ¿Cómo podemos acceder a ella? Bien, son sesiones. Comenzamos este sábado. Vamos a hacer 5 sesiones de 3 de la tarde UK. 5 sesiones de 1 hora para las personas que quieran dar mindfulness. Va a estar la experta en mindfulness, Ana María Florín, que tiene más de 40 años en Inglaterra trabajando en el... Es una de nuestros miembros voluntarios en Boades y ella estará explicando y estará practicando mindfulness con nosotros. Ana María estuvo como coordinadora de Bienestar y Salud Mental de Sato y Lambeth, más de 25 años y con nosotros en Boades lleva estos 16 años apoyando lo que es la salud emocional. Así que es un privilegio y una gran oportunidad de tener una experta en mindfulness 15 sábados a las 3 de la tarde donde puedes registrarte a nuestro número de móvil 07-322-5365 o escribir un email a office.boades.org.uk y allí le estaremos enviando el link para que puedas estar con nosotros practicando mindfulness. Muy bien, ella es Nancy Liscano, investigadora y directora de Boades, logoterapista, quien cada semana nos acompaña para darnos estos tips importantes. Hay un número telefónico para que usted plantee su pregunta. Es el 079-322-5355. Allí puede interactuar directamente con el personal de Boades. Nancy, usted ha sido muy gentil. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos de vuelta con usted la próxima semana. Adiós mediante. Muchas gracias y un buen fin de semana para ti y para todos en Expresios.